Muy buenas equipo, en este vídeo os quiero hacer una reflexión, os quiero contar mi opinión sobre mi experiencia en el grado de las ciencias de la actividad física y del deporte aquí en Santander, en la Universidad Europea del Atlántico. Voy a contar cosas buenas y cosas no tan buenas que me han parecido. Yo al final voy a hacer una opinión humilde de lo que me ha parecido bien, de lo que me ha parecido mal, de mi experiencia en general como digo y en definitiva voy a hablar sobre asignaturas, profesores, alumnos, las instalaciones de la universidad y un poquito sobre sobre mí y sobre mis expectativas que tenía antes de entrar a la carrera y también cómo he salido de ella porque creo que la carrera al final durante cuatro años hay una especie de transformación de esa persona, de ese alumno y os voy a contar cómo la he vivido. En primer lugar yo empecé la universidad en 2018 y la he terminado este mismo año en 2022 y como digo es en la Universidad Europea del Atlántico aquí en Santander. Es una universidad muy bien construida y tiene muy buenas instalaciones en general. Sí que es cierto que no se pueden practicar todos los deportes, no se pueden hacer prácticas de todos los deportes con todo el material porque eso es imposible pero en general tiene muy buenas instalaciones y tiene muy buen material deportivo y sobre todo ya hablaremos del material que tiene en el laboratorio de biomecánica que es donde se hacen las prácticas de CAFI. Un punto importante que quiero recalcar es el tema del dinero y es que esta universidad es privada y yo entré con una beca el primer año al 100% y después en los años sucesivos esa beca se iba reduciendo por obviamente las notas que yo iba sacando, que ya veréis por qué yo iba sacando esas notas. Yo personalmente me decanté más por las asignaturas que tenían que ver más con la planificación, con la prevención de lesiones, con la sistemática del ejercicio, todo lo que tendría que ver con ese rendimiento deportivo. También la parte de psicología del deporte me gustó muchísimo. Estas eran asignaturas comunes que de todo el mundo tendría que cursar pero que yo personalmente a mí me gustaban más y yo pues enfatice más el estudio en esas asignaturas. Sí que es cierto pues que tienes otras asignaturas que también vienen muy bien pero que yo dejé de un poquito de lado. Yo creo que el estudiante no tiene que por qué sacar un 10 en todo y luego entraré más en esa parte porque sí que es cierto que realmente cuando tú sales al mundo laboral, cuando tú sales después de esa carrera, a ti, como diría una frase, a ti no te evalúa la universidad, te evalúa el mercado porque cuando salgas con tu proyecto, cuando salgas al mundo laboral, tus notas te dan igual. A nadie le importa si ha sacado un 5 o ha sacado un 7. Hombre, está bien, pero no es lo relevante y realmente no importa tanto. Lo importante es cómo te desempeñas en ese mundo laboral, cómo eres capaz de sacar oportunidades en el mundo laboral, qué capacidades tienes tú que le pueda servir al cliente o a ese futuro cliente que le vas a dar un servicio o le vas a vender un producto y eso es una de las cosas de las que tú como estudiante o si conoces a alguien que está estudiando esta carrera, al final lo que más le importa no son las notas. No es el sentirse súper realizado con las notas. Eso da igual porque al final vas a acabar tu cuarto año con tu TFG, vas a sacar un TFG increíble, vas a sacar todo muy bien, pero ¿qué hay después? Eso se convierte en dinero, eso se convierte, bueno, quizá en una realización personal y está muy bien, pero realmente si tú lo que quieres es tener un buen futuro laboral, de nada te sirven un 10 en cada una de las asignaturas. Y esto te lo dice una persona que ha sacado un 10, pero realmente es que no sirve para nada. Otro de los puntos importantes que quiero recalcar es que exprimas al máximo a los profesores. Los profesores que tiene nuestra universidad o los que tenía previamente a estos últimos tres años han sido muy buenos y la verdad es que realmente merece muchísimo la pena exprimir cada momento, cada espacio, cada hueco que tengan en su agenda para que tú les puedas sacar todo lo que preguntas, dudas, cuestiones, inquietudes, que quieras sacar un proyecto. Yo por ejemplo en este canal he subido un podcast con Carlos Lago que es el director de grado de este año y la verdad es que me pareció increíble la oportunidad, aprovechar esa oportunidad para poder sacarle un poquito de su tiempo y sus experiencias como profesor y como profesional previamente en futbol sala. La verdad es que me pareció una entrevista muy buena, de las mejores que tengo en este canal y os invito a que la vayáis. En la mayoría de las asignaturas tengo muy buena opinión, exceptuando alguna que otra por algún inconveniente o alguna cuestión de no estar de acuerdo con el profesor y demás, pero en realidad tengo muy buenas opiniones, tengo muy buenas sensaciones y eso es lo que importa. Como digo, si tengo que decir cuál me gustó, me encantaría por dos docentes, uno ya lo he dicho, es Carlos Lago, que daba planificación del entrenamiento de alto nivel y la verdad es que se notaba que sobre todo es un profesor muy humilde, que yo ya lo dije, te da cuestiones sobre el entrenamiento, sobre la planificación y también como él bajo su experiencia nos contaba que el deportista de alto rendimiento es el que busca el alto rendimiento, no siempre se encuentra en los centros de alto rendimiento y los que no se encuentran dentro de los centros de alto rendimiento tienen incompatibilidades con los entrenamientos, incompatibilidades con otras cosas, porque tienen trabajo, tienen responsabilidades, tienen cargas, que quizá un deportista de alto rendimiento muy top quizá no lo tenga. Además el deportista de alto rendimiento siempre el que está en la cima siempre tiene un equipo multidisciplinar detrás que le apoya en todo y eso si lo comparamos a una persona que trabaja en el Mercadona, que tiene dos hijos, que tiene que entrenar, que tiene que irse a no sé de dónde a competir y que además se paga sus viajes, sus fisios, su nutrición y demás, pues ahí está el alto rendimiento también, un profesor que a mí sinceramente me gustó muchísimo. Otro de los profesores que a mí también me gustó mucho personalmente y que no... el otro profesor nos lo gustaba al 90% de la clase o al 100% porque realmente era muy amigable y era muy cercano, pero quizá este no era tan... no sé, quizá era más duro, era muy bueno, era muy majo, era muy cercano también, pero quizá era más duro, a la gente no le gustaba tanto porque quizá no se casaba muy bien, pero bueno. Y es Manu Crespo. A mí Manu Crespo me dio una visión totalmente diferente del entrenamiento, del deporte, de cómo paliar ciertas cuestiones sobre la readaptación de lesiones y su forma de entenderlo, ¿no? La verdad, que para mí, muy bien. También otras dos profesoras que también me gustaron mucho y que personalmente admiro, es una sobre fisiología del entrenamiento o sobre fisiología del ejercicio y la otra es Mireia por su sistemática del ejercicio, por todo ese control sobre el suelo pélvico que nos hizo conscientes de la importancia que tiene el suelo pélvico en la población, sobre todo en población mujeres, y la verdad que para mí, esas dos profesoras que tuve en primero y en segundo de carrera, me parecieron muy, muy, muy buenas. Otro profesora que a mí me marcó muchísimo y no era por su asignatura, ya te lo puedo decir que realmente su asignatura me importaba cero, pero su manera de explicar, su manera de transmitir, cómo hacían las diapositivas, eso creo que daba un salto cuántico en el espacio-tiempo sobre el resto de profesores. Y era Gonzalo Silió. Y es que Gonzalo tenía una forma de transmitir las cosas muy, muy, muy cercanas, y sobre todo era un profesor súper atento. Chicos, en cuanto a las prácticas tengo que decir que todas eran buenas generalmente, pero sí que es cierto que lo que fallaba no era la práctica, sino el profesor. Ahí había asignaturas que yo, sinceramente, no hubiera dado asignaturas en formato práctico porque realmente no tenían ningún sentido. Y luego, asignaturas que eran muy teóricas o parte de esas asignaturas que eran muy teóricas las habría llevado a la práctica. Pero, en general, no tengo ninguna queja en este sentido y, la verdad, ¡qué bien! Bueno, chicos, en esta parte voy a hablar sobre los alumnos, sobre mis compañeros, y aquí tengo que diferenciar varios tipos de compañeros o varios tipos de personas porque realmente no todos eran iguales y, sobre todo, esto lo veía mucho con los trabajos a realizar. El primer tipo de gente o de primer tipo de grupo es aquel que no trabaja nada, que ese te lo vas a encontrar en todos los sitios y, bueno, cada uno da lo que da, ¿no? Al final, si tú estás en una universidad de pago que no es barata precisamente y estás ahí para dejarte llevar, pues, la verdad, no tengo nada que decir. El segundo tipo es un alumno que se cuestiona, que se incita a ser proactivo, a interesarse por hacer, por llevar a cabo el trabajo. Realmente, pues, aquí el volumen de gente de este tipo de grupo, pues, es reducido, no es tan visible como el otro. El tercer grupo, y es en el que yo me encontraba muchas de las situaciones, es el alumno líder o el alumno en el que siempre trata de controlar que todas las partes del proyecto o que todas las partes del grupo estén haciendo lo que deben hacer. Y es súper importante tener siempre un líder y un líder que te lleve hacia donde quieras llegar. Aquí un punto súper importante que quiero recalcar es que cuando tú no tengas ningún líder, sé tú el líder. Es decir, en muchas ocasiones yo me encontraba con que quizá yo no era el líder de ese grupo porque a mí esa asignatura y pues igual no me llamaba tanto, igual yo en esta semana estaba muy cansado y por lo tanto pues no me apetecía ser tanto el líder, ¿no? Pero en líneas generales yo me encontraba con grupos en los que no había productividad o proactividad y tomé muchísimas veces ese papel de líder o ese papel de determinar qué es lo que hacía o de gestionar, ordenar y demás. Y creo que es súper importante si tú lo estás viendo y te encuentras en una ocasión de esas de decir, joder, es que nadie hace nada, vale, pues en vez de quejarte y quedarte ahí, parado, haz, sé tú quien gestiona ese grupo y te vas a dar cuenta de que realmente no es tan difícil de que gestionar personas no tiene por qué llevar a un estrés, a una ansiedad y a un descontrol total, no. Si tú te controlas bien, si tú sabes gestionar bien tu trabajo, sabes gestionar el de los demás. O sea, tú lo único que tienes que hacer es a motivar, a gestionar un poquito y a que los demás vean qué es lo que hay que hacer y qué pasos tienen que dar. Y realmente no es tan difícil, por lo menos yo lo he sentido así cuando tenía que hacerlo. Así que en este sentido, si tú te encuentras con una base de gente que no hace nada, sé tú el líder. Lo tienes más fácil. En líneas generales tenemos muy buena relación entre todos y la verdad es que, pues bueno, es algo que destacaba en comparación con otros grados y la verdad todos los profesores lo sentían. Es decir, todos los profesores sabían que los graduados en Cafiz o los que estudiábamos Cafiz teníamos como un toque más humano y más despierto. Sobre todo a la hora de establecer relaciones entre nosotros, entre otras personas. La verdad es que en este sentido éramos los guays, entre comillas. Otro punto súper importante que le quiero decir al alumno que me esté viendo o al futuro alumno que vaya a entrar a esta carrera, es que saque proyectos como estos. Saque proyectos con otros compañeros o que, como dije antes, exprime a los profesores y también exprime a los alumnos. Hay alumnos que están en centros de alto rendimiento, hay alumnos que están en un deporte que, pues están ahí arriba y están sacando un rendimiento increíble. Montar proyectos, conocerlos, hacer entrevistas con ellos, yo que sé, queda con ellos. Sácales provecho porque al final lo único que te vas a llevar de esa carrera no son las notas, sino la gente, la gente y los profesores. Y todo lo que queda detrás, o perdón, todo lo que queda delante de esa carrera es lo importante. Es decir, a quién te llevas y cuál es la experiencia que te vas a llevar. Y eso es súper determinante para que luego tu mundo laboral, pues a nivel de contactos, a nivel de proyectos, a nivel de oportunidades, sea muchísimo más amplio y sea muchísimo más rico para ti. Lo que creo que necesita mejorar esta universidad es que los contenidos en ciertas asignaturas son poco prácticos y que muchos de los contenidos no son relevantes para el ámbito laboral. Sí que hay mucho contenido teórico, mucho contenido técnico y que está muy bien, que la verdad es que no es diferencia de quienes no tienen esta carrera y que es un punto súper determinante. pero que luego a la hora de poder hilarlo con dar clases personales, dar un trabajo en un gimnasio o hacer tu propio entrenamiento, pues realmente no tiene tanto impacto. Sí que está muy bien conocerlo, la verdad es que sí está muy bien, pero no tiene tanto impacto, no tiene tanta transferencia luego con el tema de la practicidad. Un punto clave y tengo que decirlo sí o sí, y es que la universidad tiene que mejorar su parte de organización. Esto es algo impepinable y esto es algo que, por ser una universidad relativamente nueva, tiene muchos problemas de gestión. No es un tema gravoso, nunca ha llevado a temas más allá de tener un desorden, pero como digo tiene un punto o tiene una asignatura pendiente esta universidad con el tema de la organización. En fin, ahí lo dejo. Un punto súper importante que creo que deben mejorar los profesores es el tema de las diapositivas y de cómo presentan o cómo dan sus clases. Creo que es urgente que los profesores lo que hagan es una actualización de todas las diapositivas, de todos sus apuntes y que mejoren el apartado gráfico, el apartado de cómo se expresan o de cómo impactan al alumno. Porque muchas veces me encuentro con diapositivas muy frías, llenas de texto, que realmente cuando tú estás hablando como profesor y tienes una diapositiva atrás con mucho texto, eso causa mucha interferencia. Realmente lo que impacta es que haya pocas letras, que sean muy visuales y que en un golpe de vista tú sepas lo que quiere decir y que mediante ese conector que es el profesor vayas conectando los diferentes puntos que esa presentación te está transmitiendo. Esto es súper relevante y creo que ningún profesor, exceptuando Gonzalo, alguno que otro sí lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, pero creo que es importantísimo que las diapositivas dejen estar llenas de texto porque, como digo, cuando el profesor está hablando realmente hay una interferencia y tú no sabes. ¿Le presto atención al profesor? ¿Tú me apuntes del profesor? ¿O copio literalmente lo que hay en la diapositiva y dejo de escuchar a esa persona? Esto no sé cómo va. Entonces, para no causar esa interferencia, para no causar esa ansiedad al alumno, es muchísimo más práctico, muchísimo mejor que además el profesor no pierda tiempo en hacer diapositivas tan grandes con tanto texto porque es una pérdida de tiempo, es totalmente ineficiente. Lo eficiente es poner diferentes preguntas o diferentes partes de esa diapositiva e ir construyendo el aprendizaje, no simplemente plasmarlo y que lo lea, porque para eso no pongas una diapositiva, para eso me lo das y yo lo estudio en mi casa, relajado, en silencio y tú me apuntes y me hago esquemas o mapas mentales. Pero lo que importa es cómo yo transmito esa información, cómo yo transmito todo lo que yo quiero que el alumno sepa y cómo le impacto, sobre todo cómo le impacto, porque lo que se va a acordar es de cómo le emocionas. Y esto nos lo transmitió Gonzalo Silio y la verdad es que es un tema. Una espinita que tengo clavada con el tema de los exámenes y de las evaluaciones es que todos los exámenes los teníamos tipo test, realizábamos entre 20 a 50 preguntas por examen, dependiendo un poco del examen, si era evaluación continua, evaluación final, etc. Y aquí había un problema y yo lo veía como un problema porque luego, como digo, cuando tú sales de esta universidad y te enfrentas al mundo laboral, pues ves el problema. Y es que cuando tú realizas una pregunta y contestas mal, contestas de forma errónea, se te penaliza. Y lo que te estás diciendo con este modus operandi es dos cosas. La primera es que veía muchos alumnos que estaban siempre contabilizando los porcentajes de cada trabajo, de cada examen y de cada examen final. Es decir, el alumno estaba más pendiente de cómo llegaba al 5 que de cómo aprendía. Estaba calculando sus porcentajes de si este examen o este trabajo costaba el 20%, el 15% o el 25%. Y la verdad es que esto en países del norte, por ejemplo, no se ve. En Noruega, en Finlandia no se ve. Los alumnos no tienen acceso a esta información porque realmente lo que importa es que se gestionen, que se sepan gestionar sus trabajos, que bien siempre del 100% y no que estén haciendo ecuaciones de segundo grado para ver si llegan o no al 5% o a ver si les hace media o no. Otro punto súper importante es que cuando tú quitas o cuando tú penalizas estos errores, cuando tú salgas al mundo laboral, lo único que vas a atender es a no fallar y es justo al contrario. Tú cuando vas al mundo laboral tienes que equivocarte porque es un proceso natural. Es un proceso en el que de hecho no se debería penalizar. Debería de considerarse como algo totalmente normal y como algo totalmente que incluso habría que buscar. Porque a través del error es la mejora. Pues yo entiendo que en estos cuatro años a los alumnos se le ha dicho justamente lo contrario. Que cuando se equivoca hay un error. Que cuando se equivoca hay penalización. De que cuando se equivoca es malo. De que cuando se equivoca vas a suspender. De que cuando se equivoca no vas a tener lo que quieres. Y es justamente al contrario. Cuando tú te equivocas ves margen de mejora. Para quien el quiero a verlo. Cuando tú te equivocas sabes sacar herramientas. Sabes pulir herramientas. Te construyes tus propias herramientas y te analizas. Te analizas dónde está el error y dónde puedes sacar mejor provecho de eso. Y esto para mí. Mi forma de entenderlo. La universidad creo que aquí ha hecho una penalización al alumno. Por su conocimiento. O por su falta de conocimiento. Y es que cuando tú vayas ahí fuera. No lo vas a saber todo. Y lo único que tienes que tener es ganas de fallar. Ganas de entrar a cualquier cosa y de entrar con todo. Y a partir de ahí sacar un aprendizaje y sacar un margen de mejora. Bien. Aquí va mi conclusión sobre CAFID. Y la verdad es que lo recomendaría totalmente. Totalmente. Es una universidad de 10. Y la verdad es que a mí me ha parecido una experiencia increíble. Sobre todo por los profesores a los que he podido conocer. Las asignaturas que me han abierto más la mente aún. También los errores que ha tenido la universidad. Como me han hecho a pesar de esas resistencias. Me han hecho enfrentarme a ellas y me han hecho sacar el trabajo adelante y sacar las notas adelante. Otro punto súper importante y que quiero recalcar es que si estás pensando en entrar a la universidad para aprender. Te equivocas. La universidad no sirve para aprender. En la universidad lo único que vas a encontrar es el contenido básico. Que nadie más por debajo de la escala educativa lo tiene. Es decir, un TAFAD no tiene los conocimientos que tenemos nosotros. Pero realmente si quieres aprender no entres a la universidad para eso. Si quieres aprender tienes el libro más grande del mundo que es Google. Google es el libro más grande del mundo y en el que te informa de absolutamente todo. Con ese libro vas a poder entrar a cualquier página y vas a aprender a cualquier cosa que tú quieras. Pero si quieres aprender no entres a una universidad. Si quieres aprender lo único que tienes que hacer es ser autodidacta, tener disciplina, tener una muy buena organización. Y esto es algo que es una carencia de los alumnos porque no saben gestionar más de dos cosas a la vez. Pero realmente lo que importa es que tú si entras a la universidad saques partido a cada elemento que encuentres. Profesores, prácticas, tutorías, alumnos, que saques proyectos, que saques lo que sea. Pero saca, saca todo lo que puedas. Porque eso es lo que te va a exprimir o todo eso es lo que te va a hacer mejor estudiante y sobre todo mejor profesional. Y vas a tener una ventaja competitiva en comparación a tus compañeros. Incluso vas a poder hacer sinergias con ellos para sacar proyectos, para sacar nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones de trabajo en el futuro. Que quién sabe si las vas a necesitar o no. Entonces lo que yo te digo es que vayas, si vas, a por todas. Si vas, entra y destrózalo. Destrózalo todo. Sé el mejor, levanta la mano siempre, intenta hacer preguntas que los profesores no sepan. Intenta buscar el límite. Tu límite, el límite de los profesores, el límite de los alumnos, intenta exprimirlo todo. Sé un chupóctero en cuanto a todo. Y verás que realmente la universidad es barata. En ese sentido, la universidad es barata. ¿Sabes cuándo te sale cara? Cuando realmente te quejas. Te quejas de que los profesores no llegan a la hora. O de que un profesor ha dicho algo que no debería haber dicho. O de que este contenido no se debería dar así. O de que esta práctica ha sido una práctica muy mala. O de que el laboratorio X. O que un compañero no trabaja. Ahí es cuando todo te sale caro. Cuando te sale barato. Es cuando te dejas de quejar. Cuando te dejas de hacer la víctima. Y empiezas a trabajar. Exprimir. Y a sacar lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres de la universidad? Antes de entrar. ¿Qué es lo que quieres de la universidad? Pues yo quiero sacar un proyecto con alguien. Porque yo tengo en mente esto. Y quiero nuevas relaciones. Y quiero contactos. Y quiero además hacer sinergias con otros grados. Con un grado de informática. Con un grado de ADE. Por ejemplo. Todo eso te va a dar un bagaje. Tanto a nivel académico. Como a nivel humano. Que luego lo vas a poder transmitir. En el mundo laboral. Y es ahí cuando realmente tú eres apto. Es cuando tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Cuando tú entras a la universidad. Y no sabes lo que quieras. O no sabes lo que tienes que hacer. Lo único que te limita es a estudiar. A pasarte las tardes. O a buscar huecos para poder estudiar. Por otra parte. Tengo que concluir que los profesores. Son muy buenos en general. Son muy buenos en general. Sí que es cierto que el volumen de profesores. Está disminuyendo. Yo no sé por qué. Pero bueno. En conclusiones. Tengo que decir que los profesores. Se implican mucho. Son como un compañero más. Muchas veces les puedes incluso contactar por Instagram. O por cualquier red social. Y en definitiva. Este aspecto del profesorado. Superó mis expectativas. Y también los profesores te animan. A sacar o a hacer formaciones. Como por ejemplo. Llamesport. O leer papers. Artículos de revistas. Etc. Lo cual te transmite que los profesores. Están proactivos a que tú aprendas. Y a que seas un mejor alumno. En este sentido. A la universidad. Le tengo que dar un 10. En cuanto a la calidad de sus profesores. Bueno chicos. Espero que os haya merecido la pena. Verlo hasta el final. Como digo. Es un punto súper importante. El saber. Para el que voy a entrar a la universidad. Esta universidad. Tendrá sus cosas malas. Pero es una buena universidad. En líneas generales. Tengo. Muy buen aprecio. A todos los profesores. Con los que he compartido tiempo. Los que ellos han compartido tiempo conmigo. Y la verdad. Es que en cuanto a los alumnos. También me llevo a gente muy buena. Me llevo. Mucho cariño. Mucha cercanía. Sobre todo. Ese respeto. Pese a nuestras diferencias. Que quizá no se vean otros grados. Chicos. Para finalizar. Chicos. Para finalizar. Me encantaría decir. Que la universidad merece 100% la pena. Si la vas a exprimir. A nivel de relaciones. Los contenidos que te dan. Profesores. Prácticas. Etcétera. Etcétera. Chicos. Si os ha gustado. Darlo like. Ponedme en comentarios. Que os ha parecido. Y nos vemos. Chao. Chao. Chao.